Por lo tanto, vamos a hablar sobre algunas informaciones y vamos a inmediatamente a tratar los temas que competen al ámbito político. Oiga lo que ha informado la Junta Central Electoral. Ha habido dos denuncias y la misma, la Junta Central Electoral, ha recibido dos denuncias sobre compras de cédulas. Y barato me lo hallo. Uno de los delitos electorales que está sancionado por la ley 15-19, la cual supuestamente llegó a través de vía telefónica hasta esta institución electoral de la República Dominicana, como parte de la campaña educativa que desarrolla para contrarrestar esa práctica. Recordamos, la Junta tiene un comercial muy interesante donde hay varios periodistas, varias figuras nacionales que indican sobre el delito de comprar o vender la cédula e indican también que se ha denunciado. Bueno, pues ya ha recibido dos denuncias. Sin embargo, o por su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, ha informado que estaría apoderando a o fueron tramitadas estas denuncias a través de la Procuraduría, la cual también tiene un organismo o dentro de la misma Procuraduría, tiene ya una parte que estaría trabajando con los delitos electorales. Adelantó, además de que a través de la Junta Electoral de Esperanza, se investiga otra denuncia de Esperanza, provincia de Valverde. Dijo esperar que la parte interesada presente las querellas de delitos electorales. Hay que hacer este proceso, una querella, hay que enfrentarse, un proceso. La sostener que en el país no ha habido sanción de las actuaciones ilícitas de los procesos electorales es porque no se denuncia, dice Castaños Guzmán. Una de las cosas que tiene la historia electoral dominicana es que nadie ha puesto una querella nunca y por eso nunca un tribunal ha pasado a causa, ha pasado una causa a nadie, dice él. Lamentablemente, él tendría razón, Castaños Guzmán, pero en el punto de que un dominicano vaya y haga una querella contra el candidato a diputado fulano, candidato a regidor perencejo, ¿cómo el dominicano va a sentirse seguro de que va a haber un proceso, se le va a cuidar su nombre, va a ir condenado a esa persona, no va a tomar represalia en contra del querellante? Entonces, es un asunto medio delicado que definitivamente hay que buscarle un sistema. Si se quisiera de verdad. Si hubiera intención de que en la República Dominicana se condenaran este tipo de actos, pues también hubieran procedimientos más claros, procedimientos más favorables para el querellante, tiene que ser un querellante, no un denunciante, no se puede hacer entonces una denuncia al aire, sino que debe haber una querella en contra de una persona específica. Ya entonces también deberán estar las pruebas. Si usted graba, estoy hablando de una realidad. Yo quisiera que la gente se motive, que denuncie y que caigan dos o tres presos para ver si nos metemos más a la democracia tranquila y sana. Sin embargo, ¿dónde están los sistemas para asegurar que ese procedimiento se va a llevar? Que usted grabe a una persona comprándole la cédula. O haya una nota de voz que usted reciba de una persona que le está comprando la cédula. Ahorita le dicen en el tribunal, no, eso no es prueba porque eso no fue tomado en conjunto con algo así. El sistema, la ley está ahí, está bonita. Pero no basta con eso, si de verdad se quiere. En otra parte...